No podemos hacer ni un trabajo si no aperturamos, si no rehabilitamos... Se avecina una nueva investigación fiscal contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Esto luego de que la Municipalidad de Anguilla, en Chota, Cajamarca, fuera allanada por una decena de efectivos policiales y miembros del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción, quienes incautaron información relevante sobre 10 contratos bajo sospecha que involucran al alcalde José Nenil Medina, Jennifer Paredes y hasta el propio mandatario. Este es un caso más que se suma dentro de la gran hipótesis que tiene el Ministerio Público de que estamos ante una organización criminal inquistada dentro del Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República. Tras ocho visitas a Palacio de Gobierno, la autoridad municipal consiguió en tiempo récord la transferencia de 29,7 millones de soles para la ejecución de obras públicas. El abogado penalista, Carlos Caro, refiere que las licitaciones en entidades públicas tardan por lo menos de seis meses a un año. No me queda duda que ha habido, digamos, cierta celeridad, cierto favoritismo y eso desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista de la jurisprudencia puede ser un indicio de corrupción, colusión o negociación incompatible. Esta investigación se profundiza al saber que durante la gestión de la autoridad de Dillen Anguía laboraron la cuñada del mandatario Jennifer Paredes y Hugo Espino Lucana. El 25 de noviembre del 2021, el alcalde adjudicó un contrato de tres millones de soles, nada menos que a una constructora de Angie Espino, hermana del empresario Hugo Espino. Es un caso, digamos, doméstico. Toca cuestiones que no son centrales del gobierno, sino a un gobierno local, pero donde el presidente y su entorno familiar, entre ellos la señora Jennifer Paredes, podrían haber tenido un grado de influencia y participación. Este último domingo, Panorama reveló que el alcalde José Nenil Medina Guerrero denunció el supuesto robo de sus dos celulares en la capital. Sin embargo, todo se trataría de una estrategia. Justamente esa es una tesis ya conocida de defensa, ¿no? Recordemos que el señor Pacheco también perdió su celular y luego parece que con la colaboración eficaz lo volvió a encontrar, ¿no? El pasado miércoles un equipo de Panamericana buscó al alcalde Nenil Medina, pero solo encontró a un teniente alcalde apresuroso, nervioso y sin dar la cara ante las interrogantes del reportero Giancarlos Oblitas. Carlos, ¿por qué se corre? Teniente alcalde, ¿por qué se corre? Hermano, estoy ocupadito, ¿verdad? Sí, pero solo dos minutos. Hermano, estoy ocupado, estoy con actividades. La palabra corre, tiene otro significado. ¿Por qué no responde, tenido alcalde? Saludos, saludos, suerte, suerte. ¿Qué es lo que se reunieron con la comunidad de Vista Alegre? Se sabe que durante la intervención en las instalaciones de la municipalidad, los agentes policiales pudieron decomisar computadoras, memorias, unidades de almacenamiento y otros archivos relacionados a los procesos de licitación de obras públicas. Evidencia que será clave para el Ministerio Público. Bien, como hemos revisado en los últimos minutos, pues ya está detenido el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, fue capturado esta tarde, como lo vemos en estas imágenes, mientras transitaba en un automóvil por la capital. Quien conducía este vehículo que transportaba al alcalde es el guaracino, que es gerente general de Sudameris, una consultora en los sectores de minería y construcción, que tiene además visitas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y también al Ministerio de Agricultura. José Medina Guerrero, ¿no es cierto? El alcalde de Anguía. Bien, vamos a, por supuesto, eso.